¿Qué tal, Juliano? Acá estamos. ¿Cómo han sido estas 24 horas? Súper difícil. Hace 24 horas te plantee una tentación. Tú venías nominado y se te dio la posibilidad de elegir entre la nominación o un secreto de familia. ¿Qué va a ser, Juliano? Voy a decir lo que sé. Yo no quería involucrar a Niko Masu en esto. Por la persona que es él, por todo lo que fue hecho por el país. Todo lo que lo ayudó de cierta forma a mí también. Es difícil hablar, pero por otro lado está algo que yo... Para mí de verdad me importa mucho. Pasaron muchas cosas. Nosotras desde afuera tenemos una versión. Probablemente ellos dos tengan una versión que sea aún más íntima. Pero tú, de tan cercano que eres a ambos, sabes mucho más que nosotros. Sí, Nicolás Masu fue un fiel con mi hermano. Es que no fue una ni dos veces. Fueron más que eso. Estamos hablando específicamente de esa vez en que ya dice haberlo encontrado con Rubias Suárez. ¿Eso habría estado pasando desde antes? Yo no sé si exactamente había pasado con Rubias Suárez antes, pero sí yo y Nicolás y varios de sus amigos tuvimos la oportunidad de hacer alguna fiesta juntos en su loft, donde salíamos con otras chicas. ¿Tú no tenías parte? Yo no, yo no... Claro, yo fui parte. Bueno, ¿no te sentías traicionando a tu hermana en ese minuto? Yo pensé, porque yo voy a ser lo principal de una pelea que va a salir en todos los diarios y yo no quiero ser eso. Con el tiempo él le puso a entregar solo, a mostrar de verdad a la persona que era. Y eso me duele igual, porque Nicolás es una buena persona. La verdad es que yo no puedo decir que si mi hermana fue infiel con Nicolás, porque yo nunca lo vi eso, ¿ya? Yo nunca lo vi. Todo lo que salió fue exactamente lo que pasó, pero mi hermana ya no estuvo más con Nicolás cuando salió las fotos con Barotelli... ¿Ya no estaba con el hotel? Yo no estaba. ¿Tu hermana se enteró de las historias anteriores de Nicolás? Hasta hoy nunca. Nunca lo dije. Nunca... porque fue cosa que pasó y... Muy bien, Juliano. Pero una cosa que quiero que sea bien clara, para que, ya que hablé de las cosas que no debía hablar, mi hermana se sube que Nicolás Mazú estaba con otra mujer en la cama, con la Rubia Suárez, fue porque su amigo más cercano que tenía no le llamó a nosotros. Nos mandó un mensaje. ¿Qué era ese amigo? Aldo. El Aldo Vicente. Su amigo de carrete, su amigo de grandes fiestas. Y esa fue la persona. ¿Y eso lo sabe, Nicolás? No. Creo que no. No me parece bueno que lo sepa. Juliano, fue el secreto que ganó. Contra tu nominación, ya no estás nominado. Muchas gracias. Gracias, suceso. Gracias.